Hola, hola, revista Mototec, ya estamos listos aquí en el circuito Rones Park, el nuevo y moderno circuito de Rones Park para llevarles a todos ustedes lo que será la primera fecha de Supercross Rones Park Juan Carlos Reina, ¿se queda con ustedes? ¿Qué tal a todos ustedes? Finalizó la revista Mototec, lo que va a ser esta primera fecha del campeonato de Motocross aquí en este nuevo circuito de Lurín ya estamos a esta hora de la mañana, la previa, van a empezar las vueltas de reconocimiento, la vuelta de práctica del evento a esta hora de la mañana así que vamos a compartir ese trabajo con el colega Lucho Pando esta mañana para todos ustedes ustedes están apreciando este magnífico escenario, un panorama especial que nos muestra a esta hora de la mañana no hay mucho... el clima está simpático, no hay mucho frío, no ha llovido, el terreno está propicio para la competencia lo que sí, bueno, hay que destacar o mencionar, mejor dicho, poquísimos pilotos para esta primera ocasión teniendo en cuenta que todavía, bueno, no hay una junta directiva dentro de la federación se va a oficializar en los próximos días la comisión de trabajo que aparentemente la estaría presidiendo el doctor Quiroga y que después le daría nuevos visos, nuevas alternativas al motocross en nuestra capital en nuestra Pantera Verde, se va a indicar capital, entonces nos vamos a ir en la Pantera Verde para la categoría 85 categoría 85, 5 vueltas van a practicar primero van a ir a las prácticas en primer lugar prácticas para la categoría 85, 3 vueltas salen las máquinas para lo que va a ser esta primera práctica está en el momento de las prácticas, cuéntanos un poquito Lucho ¿qué te merece este nuevo circuito? bueno, es un circuito moderno en toda su extensión es mucho más largo, es mucho más complicado hay mucha técnica, no hay mucho para la velocidad, es más técnica el piloto y obviamente un amador de estructura que dice mucho creo que será el escenario porque no solamente va a tener Supercross sino también va a tener automóvilismo deportivo va a tener bicicleta, va a tener BMX en fin, muchas cosas más que tendremos en adelante en este circuito importante porque bueno, hoy día no ha llovido el terreno no está tan complicado y el trazado se ve interesante bueno, vamos a aguardar un instante entonces seguimos con lo que estamos apreciando a esta hora de la mañana para lo que va a ser el trabajo que vamos a ir compartiendo con nuestro colega y amigo Lucho Pato estamos en una zona privilegiada donde podemos apreciar todos los movimientos están en estas prácticas la categoría 85 tres vueltas tres vueltas que van a ir dando los pilotos de la categoría 85 vamos a ir apreciando entonces lo que estamos viviendo en este instante ya lo hemos dicho un clima bastante cálido donde es un panorama bastante interesante un circuito grande es un circuito grande que tiene una vista panorámica interesante no solamente como lo ha mencionado hace un rato Lucho Pato va a haber motociclismo sino también va a haber automovilismo vamos a escucharlo a Lucho Pato con la 77 Nelo Chequi con la 07 ese será los inquietos de la SX 85 en la anterior categoría tuvieron en Mujeres Medallín en la Cruz con la 99 y en Mariela Sala de Vale con la 58 la promocional Alonso Corno con la 79 al jugo rotondo con la 16 con la 79 estamos viendo las guías iniciales de lo que será la competencia esta primera ficha del campeonato de Supercross Copa Nulles Park así en este mismo escenario vamos a iniciar la máquina del 79 también la de Franco Sol es la 99 hay una máquina detenida y se quita la bandera a día Lucho reiteranos quienes están en esta vuelta de práctica en la categoría 85 estamos con Paso Durán 778 Rento Chequi 444 Franco Sol con la 99 Carlos Chequi con la 77 y Lucho Chequi con la 07 así es entonces ahí están los participantes de la categoría 85 categoría 85 son los primeros que van a están haciendo las pruebas tenemos a la dama vamos a ver vamos a vamos a ver vamos a ver si está en la promocional es la primera manga me parece que para las dos categorías es la primera manga de las dos categorías está la categoría promocional con mujeres están promocionales y mujeres están compitiendo en esta primera sesión primera sesión entonces de la categoría damas y promocional primera manga primera manga nos vamos a acercar un poquito más al trazado para ser partícipes con el relato el relato de Lucho Pando tiene la categoría siete vueltas siete vueltas siete vueltas siete vueltas siete vueltas siete vueltas esta es la revista motos este en vivo desde el nuevo circuito Rottespar primera fecha del campeonato motocross otra nueva máquina estamos en la ciudad de Lucho Pando Tessy la pelota de Supercross Rottespar aquí en este mismo escenario aparece la 79 y dice Jordán queremos saludar a Freddy Augusto Córdoba que se ha sumado en ese instante a la transmisión a Carlitos Acosta también un saludo cordial al colega Carlos Acosta que está en la transmisión en esta hora de la mañana en seguida el 89 del Pardicio Corno ahí está el 89 de Pardicio Corno un saludo estamos en la categoría promocional y mujeres un saludo un saludo también para última vuelta primera serie para la promocional y mujeres aparece la la máquina 58 número 88 y también y y la 99 de pedaling de la cruz le agita la bandera para que indicándole que estamos en la vuelta Va a aparecer la máquina Le va a mostrar la primera planta A la máquina número 58 De Antonio Sardegui Lo mismo que para la verdadera de la cruz La categoría mujeres La pelea del 89 Alencio Rojo Intentaba arreglada Felicio Jornal no lo contigue Se salió de la pinta Ahí va a tener la varilla No va a aparecer el 89 Y Alfredo Rotondo Final, 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 final Gana la primera planta El 89 Alencio Corno Segundo va a arribar Alfredo Rotondo Lo hace en este momento Alencio Corno entonces La máquina 79 Alencio Corno entonces El ganador de la categoría Promocional Vamos a ver quién termina Primero en Damas La quinta para cumplir En la tercera ubicación Vamos a ver quién termina Primero en Damas Ha culminado la presentación Esta primera presentación Para la ganadoría Promocional Y en Damas Aparece ahora la figura De Antonella Salaverri Con la máquina 58 Antonella Salaverri Entonces Se va a llevar La primera manga Va a ingresar A la última Recta Ahí está ahora Antonella Salaverri Le van a mostrar La bandera Cuadros Antonella Salaverri Con la máquina 58 Se lleva Se lleva esta Primera manga Ahí está ahora La presentación Entonces De la categoría Categoría Damas Antonella Salaverri El primer lugar El segundo lugar Vamos a corroborarlo Con Lucho Pando Medalín de la Cruz Medalín de la Cruz La segunda posición En lo que ha sido Esta primera manga De la categoría Promocional Y damas En esta primera fecha Del campeonato nacional De motocross Estamos directamente Desde el circuito Ronexpar Para toda la gentil audiencia De la revista Mototet Que a esta hora De la mañana Ya están Por supuesto En la sintonía Para lo que Va a ser el trabajo Nos vamos a ir A una Pausa Vamos a ir A una pausa Y luego Regresaremos Con mucho más Desde el circuito Ronexpar Primera fecha Del campeonato De motocross Pausa Volvemos Bien Volvemos Desde el circuito Ronexpar Para lo que va a ser La Primera manga Latinoamericano Que hoy estará presente En esta En el inicio De temporada Del motocross En nuestro País Están culminando Ya la Vuelta de reconocimiento A esta hora De la mañana Así que vamos a guardar Vamos a guardar Ya El inicio De la competencia Está Vasco Durán Renzo Chequi Entre los destacados Que van a estar En competencia Quienes más Completan La La serie 85 Lucho Vamos a ver Entonces Estamos Aguardando El inicio De La primera manga Acaban de culminar Ya prácticamente Estas Vuelta De práctica De la categoría 85 Categoría 85 Para lo que va a ser Ya El ingreso A grilla Y poder Dar la partida Para esta Primera Manga Desde El circuito Ronex Park Aquí en el Distrito de Lurín La Panamericana Sur Clima templadito No hace mucho frío No ha llovido No ha llovido Por el trazado Está seco Pero si bien Preparadito Para lo que va a ser Pues el paso De las máquinas Hay muchas máquinas El día de hoy Teniendo en cuenta Que es el inicio De temporada Se está mejorando La situación En el motocross Nacional Entonces Vamos a ver Cómo se van a ir Sumando Fecha a fecha Los participantes Los participantes En el En el campeonato Saludos también Para nuestra Directora Para nuestra Directora Rocío Senta Ya está En la sintonía Está en la sintonía De Nuestra Transmisión Vamos a ver Si reiteramos Con Luchito Pando Los participantes En la categoría 85 Lo tenemos A Vasco Durán Lo tenemos A Renzo Chequi Por favor Atentos Paco Durán 778 Renzo Chequi Junior 444 Franco Soles 99 Carro Pachuquito Chequi 77 Nelo Chequi Con el 7 Y Mateo Centeno Con el 151 Bandera Verde Entonces Se va a venir La bandera verde Para la primera Manga De la categoría 85 Se va a venir Entonces La categoría 85 Se va a venir Entonces La primera Manga Vamos a escuchar A Lucho ¿Cuándo? 4 3 2 1 Se da la partida Se larga la partida Sale Mateo Centeno A tomar la punta Aquí lo tenemos A Mateo Serán Para la categoría 8 vueltas 8 vueltas Para la categoría 8 vueltas Para la categoría 85 Mateo Centeno Aquí lo tenemos Mateo Centeno Seguido Mateo Centeno Mateo Centeno Con Vasco Durán Vamos a ver Este va a ser el duelo Este va a ser el duelo En la categoría 85 Ahí va Mateo Centeno Primero se le acerca Se le acercaba un poquito Ahí Vasco Durán Ahí está ahora Mateo Centeno Pasa primero Continúa primero Ahí trastabillo Un poquito Ahí Mateo Centeno Apresta nuevamente Ahora Mateo Centeno Va a pasar Mateo Centeno Primero Se acerca Ahora Vasco Durán Ahí está Vasco Durán Lo va a buscar De apretar Insiste Ahora Mateo Centeno No suelta la punta Mateo No suelta la punta Viene el giro Vamos a ver Se va acercando ahora Se va acercando ahora Cayó mala Cayó mala Ahí Vasco Durán Cayó Ha quedado sentido Está algo mareado Sí, sí, sí Está sentido Está sentido Cayó mala Cayó mal Vasco Bandera María Bandera María Era el duelo Encarnizado Entre Mateo Centeno Y Vasco Durán Lo vimos pasar Cayó ahí Vasco Durán Vamos a ver Si Va a continuar Se va recuperando A ver Vamos a ver Ahí está Continúa Vamos a ver Continúa Vasco Ya la distancia La distancia es amplia La distancia es amplia De Mateo Centeno Sobre Vasco Durán Lo vemos también A Carlito Cheque Vamos a ver Primero Primero Vasco Durán Perdón Mateo Centeno Franco Sores Cuarto Franco Sores Cuarto Irino Cheque Quinto Renzo Cheque Quinto Vamos a ver Cómo lo vemos ahora A Vasco Durán Complicado 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 Porque ya prácticamente La máquina 151 De Mateo Centeno Lidera con larga distancia Cuando estábamos Apreciando Estábamos apreciando Una linda pelea Una linda pelea El accidente Esta caída Que tuvo Vasco Centeno Vasco Durán Perdón Que no le ha permitido No le ha permitido Poder Tener Mejor propósito En esta primera manga Ahí está Osores Nelo Cheque Vamos a ver Vamos a ver Puede variarse Las posiciones Remonta Remonta Vasco Vamos a ver A ver Le pone ganas Le pone ganas Vasco Durán Le pone ganas Vasco Durán En esta Primera vanga Ahí viene Ahí viene Vasco Ahí está Vasco Durán Con la 778 Primero Mateo Centeno Máquina 151 Va tranquilo Va tranquilo Máquina 77 Carlos Pachuco Cheque Ahí viene ahora Está pasando La máquina 151 De Mateo Centeno Vamos a ver Está la máquina 77 Va tranquilo Ya lo hemos dicho Va tranquilo Mateo Centeno Ahí está Carlos Pachuco Cheque El Pachuquito Que está en competencia Ahí está Osores Se acerca ahora Nuevamente Ahí está Vasco Pero lo seguimos Viendo firme Ahí está Solo Mateo Centeno Vamos a ver Va a buscar de apretar Y le ha puesto Buen Dream Le ha puesto Buen Dream Vasco Durán Para poder ir acercándose Mucho más Vamos a ver Vamos a ver Ahí acaba de pasar Mateo Centeno Así es Una vuelta de ventaja Ya tiene Mateo Centeno Sobre sus seguidores Ahí está Ya consiguió la vuelta De ventaja Mateo Centeno Se va a venir Se va a venir Sigue rebasando Sigue rebasando Ahora va a pasar Ahora Vasco Durán Aguerrido Vasco Durán Ahora Aguerrido Se acerca mucho más Todavía no se muestra La bandera blanca Va a pasar Va a pasar Va a pasar Va a pasar Ya pasó Vasco Durán Pasó Vasco Durán Así es Tercer lugar Va a apretar Ahora Va a apretar Va a apretar Ahora Vasco Durán De repente Llega por el segundo lugar Vamos a ver Solo Bandera blanca Bandera blanca Última vuelta Para Mateo Centeno Última vuelta Para Mateo Centeno Vamos a ver Quien llega Segundo Última vuelta Vuelta también Para Chequi Renzo Vasco Durán En la tercera posición Ahí viene Vasco Ahí viene Vasco Durán Vamos a ver Se posesionó Del tercer lugar Ahora Gran recuperación Va Vasco ahora Va pasando Le van a mostrar En cualquier instante La bandera blanca Última vuelta También para Vasco Durán Va a pasar Ahora Toma la chicana La recta Busca la elevación Ahí está Vasco Durán Última vuelta Para Vasco Durán Ahí está Vasco Va a pasar Vasco El puntero Que viene por aquí Por nuestro sector Ahí está Mateo Centeno A la recta final A la recta final Va a pasar ahora Ahí está ahora Mateo Centeno Va a tomar la última curva Va a entrar a la recta Le van a mostrar la bandera Cuadro Primero final Primero final Final para Mateo Centeno Que termina Categoría 85 Segundo lugar Para Carlos Pacheco Pachuquito Chequi Viene La tercera posición Debe ser Vasco Durán Ahí viene Vasco Ahí viene Vasco La tercera posición Para Vasco Durán Ahí está Vasco Durán Máquina 778 Vamos a ver Ahí está Vasco Durán Que va a ingresar A la final 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 Vasco Durán La tercera posición Ahí está Franco Sores 999 Y luego Nelo Chequi Vamos a ver Ya le sacó ventaja Ya le sacó ventaja Ahí está ahora Franco Cuarto Franco Sores Quinto Nelo Chequi Categoría 85 Destacar Destacar Lo hecho Por Vasco Durán Que tuvo una caída Que la apreciamos Un golpe Gracias a Dios No fue nada complicado Continuó en competencia Apretó Lucho Pero no le bastó A pesar de que Le puso mejor ritmo Sí, efectivamente Creo que está todo definido Gran actuación De Mateo De limpio De punta a punta ¿No? Dominando la Dominando la Lo que es este La moto Dominando el sentido El que tiene la pista Bueno, una caída Para Vasco Durán Que lamentablemente No pudo estar en la pelea Por el primer lugar Pero la gran remontada De Vasco Desde la última posición Para ubicarse finalmente En la tercera colocación Eso se va a dar En la segunda manga Yo creo que Esperemos que sí Van a ser los protagonistas Sí, seguramente que sí Viene la 50 ahora Viene ahora La categoría 50 centímetros Cúbicos Aquí en nuestro Trabajo Perdón Nos corrigen La categoría 65 Lista para hacer Las preguntas De práctica Inmediatamente La primera serie De la En la manga Saludamos A los 65 centímetros Cúbicos Vamos a ver Saludamos a Micar Rivera Campos Que está en Sintonía A esta hora De la mañana A través de la señal De la revista Mototec Que vamos A ir Vindándoles Paso a paso De lo que viene Aconteciendo En esta Primera fecha Del campeonato De motocross En el circuito Ronex Par Aquí en Lurín Vamos a ir A las Vuelta De práctica De la categoría 50 De 65 Centímetros Cúbicos Cuéntanos un poco Quienes son los protagonistas De la categoría 65 Lucho No La que estamos viendo En la pista Está la 50 Que ahora vamos a ver ¿Quién es la 6? Este no Este es Nicolás Seminario La 65 Nicolás Seminario Máquina de número 6 Para Nicolás Seminario Y la otra La de Vasco Durán 772 Vamos a ver Nicolás Seminario Y Vasco Durán En la categoría 65 Vamos a ver Si en esta categoría Todo depende muchísimo De La partida ¿No? Cómo salgan Las máquinas Para ver Quién se posesiona Quién se posesiona En el primer lugar Que el año pasado Que el año pasado fue campeón De la Copa Latina De la categoría 75 La Copa Latina Que entró A Fue Durán 75 En nuestro país Y este año A pesar de las condiciones climáticas En Santa Cruz En Santa Cruz En Santa Cruz Se pudo estar Con segundo lugar Asegúntale Estuvo cerca Del primer lugar En la primera manga Se cayó Como un Pero es que Lo de Sal Que era Un mar de barro Que había vivido Tres días Que era imposible Hacer mejores cosas Sin embargo En la segunda manga Vasco En la segunda punta Le valió Para Le valió Alcanzar El subtítulo Yo le voy a decir La Copa Latina De la Copa Latina De la Copa Latina De la Copa Latina Ya, ok Yo le voy a decir Ok Yo le voy a decir Que no lo tienen privado No habla Sí Está privado Que es Siempre Siempre Está público Hay Y Más Bien Bien Está en público en privado Me dice que Rocío que está en privado Corta para ahí Y nuevamente entramos La 65 en su primera silla Tendrá 7 vueltas Y como no podía ser de otra manera Entonces seguimos con La transmisión en vivo Están haciendo la vuelta de reconocimiento La categoría 65 Categoría 65 Para la máquina De Nicolás Seminario Y Vasco Durán Vamos a ver La categoría 65 La categoría 65 Toc 5 En la Copa Latina De Bolivia Cuanto ha crecido Shane En lo que se refiere A competencia Lo veíamos pequeñito Haciendo sus pininos En otros trazados Y ahora Toc 5 en competencias En competencias Internacionales Internacionales Estamos en vivo A esta hora De la mañana Directamente Desde el circuito Ronex Par Aquí en Lurín Está con frío Nuestra autora Está con frío Está con frío Aunque el clipe Está tempradito ¿Eh? ¿Ahí? Bueno Ya Tranquilo Hay ciertos sectores Donde usted siente frío Ahí está la bandera verde Entonces Para la categoría 65 Cambiar inmediatamente Nicolás Seminario Vasco Durán A órdenes del juez De largada Francisco Guamería Ahí está el cartel Que indica Que están en los últimos 15 segundos Se prepara entonces Vasco Durán Y Nicolás Seminario La mirada fija De Nicolás Seminario Y Vasco Durán Vamos a ver Qué tal sale la máquina Para ver Quién se posesió De la primera ubicación 5 4 3 2 1 Se dio la partida Se dio la partida Por dentro Entró bien Ahora Vasco Durán Entró bien Vasco Durán Por dentro Va Vasco Durán Primero Vamos a ver Ahí está Vasco Con la máquina 778 Va a acercarse No Va con mucha seguridad Ahora Nicolás Seminario Se quedó un poquito Va moviéndose Ahora Vasco Durán Va a entrar primero Sobre nuestra posición Ahí está Vasco Durán Vasco Durán Vasco Durán Vasco Durán Va a culminar La primera vuelta Va a culminar La primera vuelta Vasco Durán Se frena en la chicana Toma la recta Ahora Ahí está ahora Vasco Primera vuelta Mantiene el liderato Mantiene el liderato Ahora Vasco Durán Le sacó buen tramo Le sacó buen tramo Vamos a ver Ahí está Vasco Durán Actual subcampeón latino Actual subcampeón latino Vasco Durán Vasco Durán Estamos en la categoría 65 centímetros cúbicos Va ahora Vasco Durán Con la 778 Viene Vasco Durán Tranquilo Va a pasar tranquilo Vasco Durán No aprieta No aprieta Nicolás Seminario Ahí está ahora Vasco Durán Va a venir solito Viene solito ahora Va ahora Vasco Durán Ahí está ahora Vasco Durán Máquina 778 pasó ahora Vasco Durán Va Viniendo ahora La máquina Hoy casi se sale Casi se sale Ahí Nicolás Seminario Ahí está Segunda vuelta Segunda vuelta Para Vasco Durán No tiene No tiene No tiene Exigencia Máxima En esta primera manga Vasco Durán Vasco Durán En esta competencia En la carretera En la carretera Ahí viene Vasco Ahí está Vasco Durán Va girando tranquilo Viene ahora Vasco Durán Tranquilo Dominando el trazado Ahí Vasco Durán Pasa la máquina 778 La máquina 778 De Vasco Durán Viene tranquilo A Nicolás Seminario Ya Con la ventaja Que le ha sacado Vasco Durán Es algo complicado Poder apretar Ahí está Vasco Durán Va pasando Vasco Durán Ya pasó Vasco Tercera vuelta Para Vasco Durán Aquí lo tenemos Va a ingresar Va a cumplir La tercera Vuelta Se van a llegar Pasó bien Ahora Vasco Durán Mantiene La primera posición En la categoría 65 Viene ahora La máquina número 6 Para Nicolás Seminario Bastante relegado Cumpliendo con el trazado Porque no lo vemos Que aprete Va ahora Vasco Durán Saludos a Rocío A Rocío Cerna Perdón A Rocío Cenda Nos dimos un saludo Aca de Rocío De Rocío La revista Gracias Bien Entonces Va a cumplir La cuarta vuelta Va a cumplir Ya la cuarta vuelta Vasco Durán Máquina 778 Ahí está Vasco Durán Ahí está Ahora Vasco Durán Cuarta vuelta Viene ahora Por aquí Lo vemos A Nicolás Seminario Siete vueltas Siete vueltas Conforman Esta primera manga De la categoría 65 centímetros cúbicos Va a venir ahora Nicolás Seminario Se viene ahora Por su quinta vuelta Viene Completa la cuarta vuelta Y Nicolás Seminario Se viene Ahí está ahora Vasco Durán Quinta vuelta Que se viene Para Vasco Durán Y le quedarían dos Mantiene el liderato 50 centímetros cúbicos Ahí está ahora Entonces Vasco Durán Aparece Aquí está Quinta vuelta Para Vasco Durán Tranquilo Tranquilo Vasco ahora Va a entrar ahora La chicana Va a buscar la recta Para tomar la elevación En el punto de llegada Va ahora Vasco Durán Vasco Durán Va a entrar entonces En cualquier instante A por su quinta vuelta También A por su quinta vuelta También Nicolás Seminario Ahí lo tenemos Abajo dominando Viene ahora Nicolás Seminario Se viene la sexta hora De Vasco Durán Que lo lleva directamente A cumplir la sexta vuelta Vasco Durán Ahí está Vasco Durán Se viene Vasco Durán Y le van a mostrar ya La bandera blanca Le van a mostrar La bandera blanca Ya Vasco Durán Va a entrar ahora La recta final En cara ahora Bandera blanca Última vuelta Última vuelta Para Vasco Durán Ahí está Vasco Durán Tranquilo Va a acabar entonces Esta primera manga Para la categoría 65 En seguida Aparece Nicolás Seminario Vamos a ir A la segunda manga De la Categoría promocional Y Damas Una vuelta De reconocimiento Al trazado Para lo que va a ser Esta segunda manga De la categoría promocional Y Damas Estamos en la Primera fecha Estamos en la Primera fecha Del campeonato De Supercross Aquí en El Circuito Ronex Park Ronex Park El circuito Ronex Park Que está cogiendo hoy A todos los Deportistas De las dos ruedas Estamos volviendo con ustedes Para Lo que va a ser pues Esta segunda manga De la categoría Damas Y promocional Entramos a la segunda manga De competencia Ha calentado un poquito El clima Algunos rayos Solares Que están Alumbrando Digamos así Este Sector De la Panamericana Norte Panamericana Sur Perdón Aquí en Lurín Vamos a Vamos a Vamos a ver Entonces Vamos a A guardar Entonces SD La partida Lenín Cayata Para la máquina 127 Vamos a ver Si Podemos conversar Un instante Con Con Lucho Pando Que podría pasar En esta segunda manga Lucho Teniendo los conocimientos Que Que tú sabes Apreciar Vamos a ver Alicio Cuerno Debe tratar De Imponer su estilo Su contundencia En esta segunda serie Para asegurar La primera fecha Y en damas Antonella Jó Seguramente También tratará De asegurar Los puntos necesarios Para subir al primer lugar En el podio Vamos a ver Que sucede En la carrera Esperamos Que lo de Robert Whitehouse No sea nada serio De Gabriel No perdón De Gabriel Esperamos que no No hemos visto Todavía El regreso De la De la Ambulancia De estar en el trámite Seguramente Allá En la clínica Respectiva Probamos Que no haya Nada de consideración Pero Es un deporte de riesgo Y siempre estamos A dispensa De lo que pueda suceder Esto Señores Correcto Se va a dar La partida De la categoría Promocional En 50 Y damas Promocional Y damas Para la partida 4 3 2 1 Se parte Partieron Entonces Vamos a ver Quien va a tomar La punta Vamos a ver Quien sale En procura Vamos a ver Quien toma la punta Categoría Promocional Categoría Promocional Máquina Alesio 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 Y luego Aparece también Antonella En lo que es damas Ahí vemos Alesio Corno Mantiene El liderato Rotondo Segundo Tercero Cayata Va alesio 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 Corno Vamos a ver Hasta el momento Tiene una distancia Ponderable Seguido De Rotondo Vamos a ver Ahí está Corno Va a ingresar Lo que va a hacer Su segunda vuelta Ahí está Alesio Corno Rotondo Ahora Cayata Viene la tercera posición Siete vueltas Siete vueltas Vamos a ver Ahí va Alesio Corno Primero Va pasando Ahora Rotondo Va a venir El número 127 De Cayata Completa Ya Van a completar La segunda vuelta Van a completar La segunda vuelta Viene la máquina 79 Vinicio Fernan Ahí está la máquina 58 De Antonella Antonella Y la máquina 99 Las dos damas Que están en competencia Mantiene el liderato Alesio Corno Ahí está Alesio Máquina 89 Va tranquilo Va tranquilo Viene seguido Ahora De Rotondo Máquina Número 19 Va a trepar Ahora Ahí está Ahora Alesio Corno Otra vez Va a completar Ahora Va a completar La tercera vuelta Viene ahora Rotondo Va a Alesio Luego Corno Viene ahora Rotondo Cayata En la tercera posición Cuarta posición Luego viene La dama Antonella Para las damas Y seguida Medali De la Cruz Estamos en la categoría Estamos en la categoría Damas y promocional Ahí está Ahí está Ahora Tercero Así es Sacó una vuelta De ventaja A sus más cercanos Perseguidores En esta cosa Rotondo La tercera posición Para Cayata Alesio Corno Va Alesio Corno Va a pasar Vamos a ver Va a tomar la chiquena Va a buscar la recta Para la posición De Primer lugar En la competencia Ahí está Alesio Pasó Alesio Tranquilo Ya la distancia Ya la distancia Es más larga Vamos a ver Se viene la bandera blanca Se viene la bandera blanca Para Alesio Corno Va a pasar también ahora Lenín Cayata En la tercera posición Ahí lo vemos Alesio Corno Va a venir Vinicio Jordán También Aquí está Alesio Máquina 89 Para Alesio Corno Aparece ahora la máquina Número 59 89 de Antonella Jó Ahí va a pasar ahora 89 de Alesio Corno Le van a mostrar Bandera blanca Penúltima vuelta Que cumple Se viene la recta final Se viene la última vuelta Para Alesio Corno Va primero Seguido de Alfredo Rotondo Vamos a ver Qué tal Cómo termina esta serie Va Alesio Corno Lo apretaron ahí Vamos a ver Ahí está ahora Antonio Lajó Vamos a ver Se va a venir ahora Alesio Corno Se va a venir ahora La recta final Ahí está ahora La máquina 89 de Alesio Corno Seguido de Alfredo Rotondo Ahí está ahora Alesio Corno Va solo Va solo Tiene un espacio Prudencial De su más cercano Perseguidor Que es Alfredo Rotondo Va a venir Aquí está Lo tenemos en nuestra Nuestro punto de transmisión Va Alesio Corno Rumbo al triunfo Rumbo al triunfo Ahí está Alesio Corno Toma la chicana Va a tomar la recta final Alesio Corno Va a recibir la bandera Cuadro Final 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 Para Alesio Corno La segunda Segunda posición Para Alfredo Rotondo Y tercero Lenín Cayeta Cuarto Para Vinicio Jordán En damas Vamos a ver Damas Va a venir Las damas Alejandro Alejandro Antonella Co Antonella Co Y va a cerrar La serie Madeleine Medali de la Cruz Medali de la Cruz La segunda posición Se ha terminado Se ha terminado esta manga Volvemos en un instante Para seguir compartiendo Las emociones Del Supercross Aquí en el Ronex Park Se viene la categoría 85 Categoría 85 Para esta Segunda Manga De competencia ¿Qué te pareció Esta segunda manga Lucho? Bueno Tal como lo dijimos Antes de que partiera La carrera La 89 Tenía todas Las Todas ¿Cómo le podríamos decir? Todas las de ganar Porque ya lo había mostrado En la primera serie Su mejor Conpenetración con las máquinas Mejor conocimiento De la pista Se ha compenetrado También con la pista Y estos se han hecho A la carrera Nadie duda La calidad conductiva Que tiene Elesio Corno Y bueno Este es el resultado ¿No? A Pedro rotando segundo Luego apareció En Incaiata Bueno y finalmente En las damas Repite Este La chica Antonella Jó Repite El triunfo Que hizo Que consiguió En la primera jornada En la primera serie Se prepara ahora La La 85 Ya está Ya está en el trazado Para La vuelta de práctica La categoría 85 Ciencímetros 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 Una vuelta de práctica Y enseguida De la Categoría Ciencímetros Ronespar De Supercross En su primera Válida Estamos ya Viendo Estamos apreciando La vuelta De Reconocimiento Para lo que va a ser Esta Segunda manga En el circuito Ronespar Copa Ronespar Aquí en Lurín Culmina esta vuelta De reconocimiento Y se van a preparar Las máquinas Para lo que va a ser Ya La competencia En sí Mateo Centero De la primera serie Aparece ahora Obviamente Tenemos a Paco Durán Creo que es Más de una vuelta Creo que es Más de una vuelta Carlos Chequí Van a Chequí Junior Luego Renzo Chequí Junior Van a tener Que completar Siete vueltas Esperemos ver El bueno De entrenación Y Hoy también De estar Solamente En esa conversación Carlos Chequí A la vez La palabra Que se quita Y dice Que ha terminado La práctica Para la máquina Siete 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 Sobre todo Sobre todo Que fue Aplaudible Lo que hizo Vasco Durán Después De la caída Bueno En la primera Manga Espero que este vuelo De Mateo Centeno Mateo Centeno Y Vasco Durán Va a ser Interesante Interesante Vamos a prepararnos Entonces En cualquier instante Para lo que va a ser Esta segunda manga Es la Revista Mototec Desde El circuito Ronex Par Copa Ronex Par Inicio de la temporada El Super Cross En la televisión exclusiva De Mundo Tuberca Para todos ustedes En vivo y en directo A todo el país Y en el mundo A través del Face De Mundo Tuberca En todas Sus plataformas Con uno Que la revista Mototec En vivo y en directo Para todo el país Y en el mundo Esta primera fecha En la Copa Ronex Park De Super Cross En este Moderno Circuito En Lima MX Club Presentando Una nueva Enestructura Deportiva Para el deporte Ya están Las máquinas En la grilla De partida Ahora lo que va a ser Para lo que va a ser La largada Pues de partida El señor Francisco Guamaní Vamos a ver Aguardamos entonces Unos instantes Para lo que va a ser La partida Segunda manga De la categoría 85 Ya está Mostrada La bandera verde Sinónimo de partida Sinónimo de partida Para esta segunda manga Va a venir entonces La segunda serie La gran final De la categoría 85 centímetros cúbicos Todo listo Para que se dé la largada Máquinas preparadas Se dio la partida Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ingresan las máquinas Vamos a ver Vasco Durán Ahí está Vasco Durán Ahí está Vasco Durán Seguido de Mateo Centeno Ahí está ahora Tomó ahora la punta Mateo Centeno Tomó la punta Mateo Centeno Por dentro Va ahora Vasco Durán Va a apretarlo Se quedó un poquito Vamos a ver Mantiene el liderato Mateo Centeno Segundo hora Vasco Durán Tercero Carlos Chequí Ahí está ahora Va Mateo Va Mateo Quiere apretar ahí Vasco Durán Este duelo Va a ser interesante Ahí está Mateo Se acerca ahora Carlito Chequí Va a buscarlo Va a buscarlo Ahora Vasco Lo aprieta Lo aprieta Lo va a apretar Se abre un poquito más Insiste ahora Insiste ahora Vasco Durán Se aleja un poquito Ahora Mateo Hace el giro Toma ahora Vamos a ver Van los tres Ahí pegaditos Duelo encarnizado Vamos a ver Ahí está Mateo Centeno Saca ventaja Sacó ventaja Ahora Mateo Se va a acercar ahora Vasco Durán Ahí está Va a ponerle fuerza Tercera posición Ahí para Carlito Chequí Va Mateo El duelo está delante El duelo está delante Viene, viene, viene Mateo Ahí está Mateo Centeno Va pasando ahora Vasco Durán en la segunda posición Y Carlos Chequí Tercero Ahí está ahora Va Mateo Sigue ahí Vasco Durán Va a buscar Va a buscar de sacarse el clavo Ahí va acercándose un poquito Vas ahí Vasco Durán Vamos a ver Persiste la distancia Persiste la ventaja Ahí Mateo Centeno La pelea está en las primeras posiciones Va Mateo Va a remeter ahora Vasco Durán Tercera posición Ahora para Carlos Chequí Sigue adelante ahora Mateo Va Mateo Va Mateo Sigue Mateo adelante La ventaja es considerable Toma la curva Ahí vamos a ver Se quedó un poquito Se quedó un poquito Apreta ahora Chequí Carlito Chequí apretaba Lo tiene cerca ahora Va entrando ahora Mateo Centeno Ahí está Mateo Centeno Segundo Ahí está Vasco Durán Tercero Carlos Chequí Va Mateo Va a tomar ahora la chicana Va a tomar la recta ahora Va a la posición de podio Ahí está ahora Mateo Centeno Pasó primero Vasco Durán Segundo Tercero Carlos Chequí No varían las posiciones Hasta el momento No varían las posiciones Se mantiene ese triunvirato En lo que viene siendo la competencia Ahí está Mateo Centeno Primero en la competencia Seguido De Vasco Durán Tercero Carlos Chequí A corta distancia Vamos a ver Yo creo que va a sorprender En cualquier instante Vasco En cualquier momento Apreta un poquito más Ahí está ahora Mateo Centeno Va ahora Vasco Durán Se le quedó un poquito la máquina Apretaba Carlos Chequí Va a corretearlo ahora La ya giró Va tomando Ahora el salto Mateo Centeno Va cerquita ahora Vasco Durán Tercera posición Ahora para Carlos Chequí No se mueven las posiciones Ahí está Mateo Centeno Segundo Vasco Durán Carlos Chequí Ahí está ahora Sigue Mateo Sigue Mateo Sigue Mateo Buen ritmo de competencia Buen ritmo de competencia Para Mateo Pero no se aleja Cae Ha caído ahí Mateo Centeno Tomó la punta Tomó la punta Vasco Durán Segundo hora Carlos Pachuquito Chequí Tercero hora Mateo Centeno Vamos a ver Vamos a ver La tranquilidad del caso Para Vasco Para tomar Para mantener esa distancia Se le complicó un poquito Mateo Centeno Vamos a ver Ahí está Vasco Durán Seguido de Carlos Chequí Sigue ahora Vasco Va Vasco Viene Vasco Se le acerca Carlito Chequí Va ahora Mateo Centeno Se fue a la tercera posición Cuarta Y cuatro Cuarta ubicación Para Franco Suárez Quinto Para Dino Chequí Va solo Va solo Hay una bandera Acá hay una máquina Acá hay una máquina Acá hay una máquina El piloto Ahí viene entonces Ahí viene entonces Vasco Durán Mantiene La primera posición Vasco Durán Ahí está para Carlito Chequí Ahí está ahora Vasco Carlito Chequí Pasó Pasó ahí Dino Chequí Viene 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 Vasco Ahí está Vasco Va a pasar Vasco primero Pasó Vasco Segundo Carlito Chequí Va a venir la tercera posición Mateo Centeno Así es Bastante alejado Mateo Centeno Ya pasó Vasco Va ahora Carlito Chequí La distancia no es tan larga La distancia no es tan larga Pero el manejo que está mostrando Vasco Durán Mantiene Mantiene el rigor de competencia Lo vemos pasar ahora A Mateo Centeno Ahí está Entró al centro Ahí está en el ombligo del circuito Va ahora Vasco Durán Seguido de Carlito Chequí Mantiene la punta Mantiene la distancia Ahí Mateo Centeno Va girando Va a tomar ahora Va a tomar ahora La recta Se eleva ahora Vasco Durán Pasa primero Vuelve a elevarse ahora Va a tomar la chicana Va a hacer el giro Penúltima vuelta ahora Para Vasco Durán Se viene Se viene Vasco Se viene Vasco Ahí está Vasco Va a buscarle a cortar ahora Carlito Chequí Ahí está Carlito Le toma distancia Le sigue tomando distancia ahora Vasco Durán Carlito Chequí Se le acerca Se le acerca Se le acerca Vuelve Vuelve a girar ahora Vasco Ahí está Vasco Va a ingresar a la zona central Ahora del circuito Ahí está Vasco Se acercó un poquito Vamos a ver Ahí está ahora Vasco Va Vasco Va Vasco Va Vasco Va a entrar a la recta final Va girando Aprieta ahora Carlito Chequí Sigue ahora Vasco Vamos Vasco Ahí está Vasco Durán Ya giró Ya lo vamos a ver a Vasco Va a ingresar Vasco Va a entrar Vasco Va a entrar Vasco Ahí está Vasco Seguido de Carlito Chequí Va ahora Va ahora Ahí está Vasco Le van a mostrar la bandera a cuadros Ahí está Al final, al final, al final, al final, al final Espectacular Vasco Durán Seguido De Carlito Chequí Y Franco Sores La tercera posición Para Manteo Centeno Y ahí viene Espectacular manga Que hemos podido apreciar ¿Cuántas mangas son? ¿Dos o tres? ¿Qué tal la adrenalina mostrada Lucho? Que es esa manga, ¿no? Muy fuerte la carrera Creo que ha sido hasta el momento Es la mejor carrera que tenemos En esta primera fecha de Rones Park La Copa Rones Park Y es precisamente una categoría Que es semillero, ¿no? La 85 Donde se aprecian buenos pilotos Lamentablemente Mateo Centeno Tuve una caída Y se resintió Al parecer Parece que está golpeado Y eso lo ha mermado en su rendimiento La diferencia que le sacaron Fue abrumadora Y no pudo hacer nada Ante esta circunstancia Merecidamente Vasco Durán gana el 85 Y ya está en el primer lugar Del 85 Vasco Durán Con edad de 65 ¿Qué categoría se viene ahora Lucho? Viene precisamente la 65 Se viene la 65 Donde también estará presente Vasco Durán con Nicolás Seminario Nicolás Seminario Así es Ese va a ser el duelo Vasco Durán Nicolás Seminario La segunda manga Dos pilotos en competencia Para lo que va a ser Esta categoría Pero qué interesante Lo que hemos podido apreciar Qué dureza en el manejo La seguridad Con que tomó la punta Después del traspies Que tuvo Mateo Centeno Vasco Durán Para imponerle ritmo No dejarse acercar O pegarse mucho A sus más cercanos perseguidores En este caso Carlito Checchi Que también ya tiene experiencia En la categoría Ya se conoce muchísimo Mucho tiempo en competencia Este ha sido un semillero Que ha ido creciendo Nosotros los hemos visto Mucho más pequeñitos Desde la categoría mini Han comenzado a crecer A madurar Y esto les ha permitido Pues no solamente A tener ya títulos nacionales A tener participación internacional Sino también A conseguir logros importantes Hoy es inicio de temporada Es muestra de ello De lo que va a ser El camino hacia adelante Con estos pequeños grandes Ya Del motociclismo Del motociclismo nacional Nos vamos a preparar Nos vamos a preparar entonces Para la categoría 65 centímetros cúbicos Para lo que va a ser La presencia de Nicolás Seminario Y de Vasco Durán Las dos máquinas Que están en la categoría Y que van a definir Van a definir el día de hoy El día de hoy La fecha Ya están las Preparándose La máquina Vamos a ver Cómo va a ser esta salida Siete vueltas ¿No? Siete vueltas Si no me equivoco Siete vueltas También para esta Segunda Manga de la categoría 65 centímetros cúbicos Desde el circuito Ronexpar Inicio de la temporada De Supercross Aquí en Lurín Primera fecha Y compartiéndolo Con todos ustedes A través de las Redes sociales Señal en vivo Comentándoles Lo que está Aconteciendo En ese instante Aquí en el escenario El público también La familia Que viene a compartir Con Sobre todo Los apasionados Se dio La largada Tomó la punta Ahora Nicolás Seminario Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Nicolás Seminario Va a buscarlo Ahora Vasco Durán Por dentro Van pegaditos ahora Ahí están Rueda, rueda Pasó Vamos a ver Va a pasarse Quedó un poquito Ahora Vasco Continúa ahora Nicolás Seminario En la punta Ahí está ahora Ahora pasó Vasco Durán Va Vasco Durán Primero Seguido de Nicolás Seminario Va a terminar La primera Vuelta Termina la primera vuelta Pasó primero Ahora Vasco Durán Seminario Segundo Nicolás Ahí está ahora Vasco Tiene una distancia Tiene una distancia Tiene una distancia prudencial Sobre Nico Seminario Va ahora Vasco Va girando ahora Vasco Con seguridad Hay que tener muy buen estado físico Para afrontar así carreras Con mucha fuerza Y continuas Ahí está Vasco Durán Mantiene El liderato Va a completar la segunda vuelta En cualquier instante Va a completar la segunda vuelta Ahora Vasco Durán Ahí está Vasco Durán Va a girar Vasco Ahí está Vasco Ingresa Vasco Sigue Vasco Va tranquilo Va tranquilo Vasco Durán Ahí está Va a completar la segunda vuelta Vasco Durán Seguido de Nico Seminario Ahí está Zona de Podium Ahí está ahora Vasco Durán Que cumplió su segunda vuelta Va por la tercera Va por la tercera Y sigue siendo líder Categoría 65 centímetros cúbicos Va girando Ahí está la curva Vuelve a entrar a la curva Ahí está una mesetita Vuelve a girar ahora Vasco Durán Va a ingresar a la zona central de competencia Ahí está en la meseta central Va pasando ahora Vasco Durán Mantiene el liderato Categoría 65 Es la primera fecha del Supercross Copa Ron Espar Aquí en Lurín En Lurín Vamos a ver Ahí viene Ahí viene Vasco Durán Ahí está Vasco Va tranquilo Va tranquilo Va tranquilo Vasco Durán Va a completar su tercera Ahora su tercer giro Ahí está ahora Vasco Durán Lo vemos a Vasco Ingresó bien Vasco Va por la cuarta vuelta Y sigue de líder Y sigue de líder Ahí está ahora Vasco Durán Va girando Tranquilo No tiene presión No tiene presión alguna Ahí está ahora Vamos a verlo A Vasco Durán Va girando Va girando ahora Va a ingresar ahora A la meseta central Ahí está ahora Vasco Durán Relegado A larga distancia Ahora Nicolás Seminario Viene ahora Vasco Durán Ahí está ahora Vasco Durán Va a completar ahora Va a completar ahora Su quinta vuelta La quinta vuelta Para Vasco Durán Va a girar ahora Va girando ahora Vasco Durán Bastante relegado Nicolás Seminario Ahí está Vasco Tremendo salto Toma ahora Vasco Durán Vasco Durán Tranquilo Ahora sí La distancia Es bastante larga Va ahora Vasco Durán Va girando Los giros consecutivos Tomó la pequeña meseta Vuelve a girar ahora Va a encarar ahora La meseta central Ahí está la meseta central Entró Vamos a ver Baja tranquilo Va girando ahora Abiertito Se abrió un poquito Para tomar ahora Nuevamente la elevación Busca ahora Vasco Durán Va a girar ahora Va girando Va a tomar ahora El salto Viene Ahí viene Ahí viene Vasco Le van a Va girando Todavía Todavía Así es Estamos en la quinta vuelta Estamos en la quinta vuelta Se viene Se viene ahora Vasco Ahora se va a venir La sexta Se va a venir La sexta Se eleva ahora Vasco Durán Ahí está ahora Vasco Va girando Tranquilo Tranquilo Se prepara ahora La bandera blanca Se prepara Vasco Durán Va a terminar Primero en competencia Viene 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 Ahora Vasco Ahí está Vasco Durán Tomó la meseta central Va a descender Toma la recta Agarra la curva Se abre un poquito Gira suavecito Va a tomar la elevación Ahora Ahí está ahora Vasco Vuelve a descender Va girando Va girando Va a entrar nuevamente A una pequeña elevación Va a venir ahora Se viene ahora Vasco Durán Ahí está Vasco Paso Vasco Le van a mostrar La bandera blanca Le van a mostrar La bandera blanca Va a hacer El último giro Se va a llevar La manga Se va a llevar La manga Vasco Durán Ahí está ahora Vasco Última vuelta Se viene la última vuelta Le va a sacar lustre Le va a sacar lustre A la última vuelta Ahí Vasco Durán Va girando Relegado Rezagado Nicolás Seminario Viene tranquilo Viene tranquilo Ahora Vasco Ahí está Vasco Giró despacio Se divierte ahora Dominando la máquina Ahora Vasco Tomó la pequeña meseta Vuelve a tomar la curva Ingresa por ahí Vamos a ver Va a tomar la parte central De competencia Ahí está la meseta Central Va descendiendo Toma la recta Entra el giro Va girando Viene tranquilo Viene tranquilo Con el nuez Ya se llevó la manga Va a descender ahora Va a girar ahora Vasco Va a entrar Vasco Va a entrar Vasco Va a entrar Vasco Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vasco Durán Tomó la meseta Viene el salto final Va a buscar Ahí está la última meseta Pasa linda La última meseta Gira la chicana Va a tomar la recta Va a elevarse Para la recta final Bandera cuadro Para Vasco Durán Que se lleva Esta segunda manga Gana la carrera Categoría 65 centímetros cúbicos Segunda posición Para Nicolás Para Nicolás Seminario Lucho Pato Bueno ya vimos Que lo que es capaz De hacer Vasco Durán Después de una terrible 65 Encaró la 65 Perdón Encaró esta 65 Con la misma calidad Que todos los reconocemos Y ha logrado vencer Con una holgura Que todos han podido demostrarlo A través de la transmisión Que hacemos en vivo En directo Para la revista Mototec Esta es la Ya esta es la última presentación De él Seguramente le va a esperar Dos podios Vamos a ver Como termina La 85 Me parece que él también Asumiría El primer lugar En la 85 Así es Entonces hemos sido Partícipes De esta Segunda manga De la categoría De la categoría De la categoría 85 centímetros 65 centímetros cúbicos Perdón Nos vamos ahora Debe ser Chen Chia Otra vez Que mantenga El liderato Dependiendo mucho De la salida El día de hoy En esta Segunda manga Están participantes De la 50 centímetros cúbicos En esta Primera fecha De la copa Ron Spar De Supercross Chen Chia Con la máquina 10 Luca Borrell Con la máquina 12 Alondra Carnell Con la cima 22 Valentino Buso Con la 72 Bruno Mejía Con la 89 4 máquinas 4 máquinas Para lo que va a ser 5 máquinas Perdón Para lo que va a ser La categoría 50 centímetros cúbicos Segunda manga Bien Entonces Nos tomamos un refresco Estas dos carreras Estas dos mangas Han sido Pero Fuertísimas Fuertísimas Y vamos a ver Que pasa ahora Con la categoría 50 centímetros cúbicos Siete vueltas finales Siete vueltas finales Donde Vamos a ver Si mantiene El liderato Chin Chia Luego viene La categoría Veterano Luego viene La SX SX2 Y la SX1 Pro La dos son pro La dos son pro Definitivamente La dos son pro Buen espectáculo Ahí está Luka Borrell Luka Borrell El hijo de Israel Borrell Nuestro Dakariano Nuestro Dakariano Y que también está Poniendo la semillita También en su En su hijo En este caso En Luka En Luka Borrell Vamos a guardar Ya está Se está terminando Esta vuelta De reconocimiento Se va a venir Entonces La categoría 50 centímetros Cúbicos La categoría 50 centímetros Cúbicos Atención Atención Lista De la 50 centímetros Cúbicos 6 Gira Con la Máquina Número De 10 Luka Borrell Con la 12 Alombra Calmet Con la 122 Valentino Bus Con la 32 Y Bruno Mejira Con la 89 Servido Se va a Venir Entonces La categoría 50 centímetros Cúbicos Nos tomamos Un airecito Para prepararnos A lo que va a ser La partida De la Categoría 50 centímetros Cúbicos Partido Lo vemos Ahí De Chen Chia Vamos a ver Chen Ahí está Chen Vamos a ver Si es Chen Ahí está Ahí está Chen Chia Seguido Seguido De Luka Borrell Vamos a ver Ahí está Ahora Chen Chia Viene Chen Chia Primero Va a pasar Ahora Chen El top 5 A nivel Latinoamericano Ahí está Osores Va ahora Va ahora Chen Chia Va ahora Chen Chia Seguido De Alondra Calme Mejía Y Valente Muso Y Borrell Barrimos de paseo Luka Borrell Hacemos Suspiditos Si 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 Viene ahora Chen Chia Seguida De Alondra De Alondra De Alondra Calme Lo hemos visto Pequeñito Cuando venía Atrasado Ahí está Ahora Chen Chia Va a pasar Viene ahora Alondra Calme Viene 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 ahora Otra vez Chen Chia Primero En la competencia Categoría 50 centímetros Cúbicos Ahí está Ahora Chen Si mantiene Ese ritmo Va a terminar Primero Va pasando Ahora Alondra Calme Ahí está Alondra Calme Bruno Mejía Bruno Mejía En la tercera Posición Vamos a ver Valentino Muso Que aprieta Ahí está Bruno Mejía Que pasa Tercero Muso Cuarto Muso Cuarto Otra vez En la primera Posición Ahí viene Viene ahora Chen Chia Va tomando Ahora La meseta Central Va a descender Ahora Tranquilo Toma La pequeña Recta Va a hacer El giro Va a girar Ahora Luca Borrela Ahí está Luca Borrela Bastante Relegado Que bueno Que bueno Que bueno Que buen Controla Ahí Chen Chia Para poder Salir Si 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 Ahí está Chen Chia Mantiene Mantiene Liderato Liderato Ahí está Ahora Alondra Calme Ahí está Alondra Calme Va a entrar Nuevamente Primero Chen Chia Ahí está Chen Chia Va Viniendo ahora Ahí está Valentino Buso Que toma Ahora La tercera Posición Cuarto Bruno Mejía Valentino Buso Tomó La tercera Posición Vamos a ver Viene el giro No es mucha La distancia Ahí está Bruno Mejía Va a pasar Así es Así es Adelante Tranquilo Adelante Tranquilo Chen Chia Ahí está Valentino Buso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí viene Chen Nadie Lo va a mover De la primera Posición Ahí está Ahora Chen Va a pasar Ahora Chen Tranquilo Va girando Va a tomar La elevación Ahora Nuevamente Chen Chia Viene Chen Ahora Toma La elevación Va a descender Agarra La recta La última Meseta Ahora Va a girar Ahora Chen Va a tomar Ahora La chicana Va a buscar La recta Ahí está La recta Va a tomar La meseta Posición De podium Ahí está Ahora Chen Suavecito No se exigió Mucho Ahí está Estamos en la Cuarta vuelta De competencia Se viene Ahora Londra Calmet Ahí está Londra Segunda Posición Valentino Buso En la tercera Posición Cuarto Bruno Mejía Y quinto Luka Borrell Quinto Luka Borrell No Yo la veo Tranquila Emocionada De emocionada De que Chen Está ganando Esta segunda Manga Esto ha sido Un vacilón Ahí está Ahora Le sacó Una vuelta Luka Chen Ahí va Chen Pero el aplauso Así se aprende Así se aprende Así se aprende Eso es lo bueno Ahí está Dominando Viene ahora Alondra Calmet Pasa ahora Chen Ahí está Chen El puntero De la competencia La quinta vuelta Va a venir Va a venir ahora Alondra Calmet La segunda Posición Viene Alondra Calmet Ahí está Alondra Ahí está Ahora Alondra Ya pasó Alondra Viene Alondra Se viene Ahora La tercera Posición Viene Valentino Musso Seguido De Bruno Mejía Ahí está Valentino Musso Bruno Mejía Ahí está Va pasando Ahora Alondra Calmet Viene por aquí Viene por este sector Ahora Chen Chía Ahí está Ahora Chen Viene Chen Toma La meseta Central Va a descender Ahora Viene Chen Viene Chen Le van a mostrar La bandera blanca Sinónimo Que se viene La última vuelta Ahí está Ahora Chen Va a girar Va a girar Va a girar Va a girar Va a tomar La meseta Ahora Chen Va a buscar El doble salto Vamos a ver Viene ahora Chen Ahí está Chen Ya pasó Tranquilo No se exige mucho Va ahora Chen La última meseta La toma Ahí Se elevó Más o menos La toma Va girando Va girando Chen Entra Le van a mostrar La bandera blanca Se viene la última vuelta Se viene la última vuelta Para Chen Chía Ahí está ahora Chen Le impone un poquito De velocidad Se frena un poquito Tomó la elevación Vuelve a tomar La meseta Vamos a ver Ahí está Chen Solo contra el mundo Ahí está ahora Chen Ahí viene Chen Va girando Chen Segundo Alondra Calme Tercero La tercera Posición Para Valentino Musso Cuarto Bruno Mejía Se viene ahora Bruno Mejía Ahí está Bruno Mejía Va girando Lo vemos ahí A Luca Borrell En la parte central Viene 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 Chen Viene Chen Viene Chen Ahí está Chen Va descendiendo Está en la parte central De competencia Va girando Se frena un poquito Vuelve a tomar el giro Va elevarse ahora Va elevándose ahora Chen Va tomando la curva nuevamente Va a buscar ahora la meseta Se viene Se viene líder Se viene líder Ahí está Chen Ahí viene Chen Ahí está Chen Pasa Chen Se acerca Chen Toma la recta Ahí está Chen Ahí está Chen Va a pasar Chen La última La última El último aliento El último aliento Para Chen Toma la chicana Va a tomar la recta principal Les van a mostrar La bandera a cuadro Chen 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 Chía Es el ganador De la segunda manga Categoría 50 centímetros Cúbicos Segundo para Londra Calmed Tercero Valentino Muso Cuarto Bruno Mejía Quinto Luca Borrell Lucho Inter Hoy A través de la imagen De la revista Mototex Vamos a ver si Podemos conversar Rápidamente con algunos Protagonistas Aquí está Ian Ian Una fecha interesante Esta primera Aquí en Lurín Sí Bueno Emocionado Por la primera Copa Ronex Este año Ha sido una carrera Que hemos estado esperando Un montón Todos los pilotos de Lima Me hemos estado ansioso De poder utilizar Este Este hermoso Este hermoso circuito En verdad La gente de Ronex Ha hecho un excelente trabajo Tenemos un circuito de calidad internacional Actualmente Yo creo que podríamos tener un latinoamericano Aquí Así que nada Recemos a ver si podemos tener un evento Así el otro año Y bueno Yo estoy Súper contento Del segundo lugar En verdad Creo que pude hacer un mejor trabajo Y nada Muy agradecido por todos los sponsors Que tengo Y esperando que se sumen más ¿No? Sí Obviamente Tenemos varias marcas Que han entrado A oficiar este evento Así que Yo quiero darles las gracias A todas las empresas Que están apoyando A mi deporte Y espero que vengan muchas más Éxito Ian Gracias También quiero mandar un saludo A toda la gente Espero que hayan disfrutado la carrera Y quiero agradecer a todos mis sponsors En especial Al Team Busbarna Perú También quiero Dar un fuerte agradecimiento A Lubricantes Bistoni Tecnología en Lubricación Airo Scott Alpine Stars Skeleton Rollsup Sushi Toda la gente que me ha apoyado Muchísimas gracias Gracias Ahí estuvo Ian Chia Vamos a ver Aquí está Vasco Durán Lo veíamos competir el día de hoy Lamentablemente La primera manga Tuvo un accidente Pero sacó esa garra Esa fuerza Recuperando terreno Y ubicarse tercero En la primera manga Y luego Prácticamente una segunda manga Donde Te luciste Con toda la calidad conductiva Con toda la madurez Que ya tienes Dentro de lo que es El desarrollo Del deporte De las dos ruedas Y tus participaciones Y tus participaciones nacionales Internacionales ¿Qué tal Vasco? Felicitaciones Bien Gracias Bueno Acabamos de terminar Todo lo que es La carrera En la primera manga Como acabas de decir Me Tuve una caída Pude retomar hasta el segundo Y en la segunda manga Pude sacar Un whole shot Y poder quedar Primero Ya no hablar De una semilla Sino ya Todo un prospecto Para lo que puede ser Uno de los grandes Corredores nacionales En el país Vasco Sí Bueno Yo quería ser Otra vez campeón latino Bueno Nos quedan Dos carreras más Que es En Colombia Y Chile Que vamos a estar ahí Representando el Perú Como siempre Y bueno Ojalá que me vaya bien ahí ¿Qué opinión te merece El trazado Este nuevo escenario Deportivo Para el deporte De las dos ruedas? Bueno Muy bien El circuito está buenísimo Les recomiendo A los que montan moto Vengan acá Ronex Que está muy bueno El circuito Y a toda la gente Que les gusta el deporte Métanse Hoy 12 categorías Fueron Para tu Para tu equipo Sí Tuve dos categorías La 8.5 Y la 6.5 Que en las dos Pude quedar primero Te agradezco Vasco La mejor de la suerte Siempre estás Tanto tu papá Tu mamá Te siguen De principio a fin Sufren un montón Y la felicitación Es el caso Gracias Y quiero agradecer A todos mis auspiciadores Que son Jusbarra Bistoni NXT Y a todos los que me apoyan Correcto Gracias Ahí estuvo también Vasco Durán Conversando Con la revista Moto T De esta manera Desde el circuito Ronexpar Ponemos punto final A este trabajo desarrollado Muy temprano Con alguna secuencia De las carreras Más importantes Que hemos tenido Que hemos tenido El día El día de hoy Por mi parte Juan Carlos Reina Se despide de todos ustedes Gracias también Al apoyo Del colega y amigo Lucho Pando A Lucho Suárez También que ha estado Compartiendo con nosotros El día de hoy Nos encontramos En otra oportunidad Gracias Hasta pronto Poblito Poblito